abogada, muy buenas noches, queremos consultarles si nos está escuchando de manera adecuada para iniciar con la entrevista. Muy buenas noches Germán, un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento, a toda nuestra Sierra Centro y los que nos siguen a través de los diferentes medios digitales. Muy bien, muchas gracias primero por aceptar esta entrevista que habíamos estado buscando desde hace algún tiempo y por fin lo logramos y ha sido por eso una gran satisfacción porque nos costó mucho poder tener la entrevista. Bueno, primero, insistiendo con el agradecimiento, vamos a abordar algunos temas que son de cajón porque están en el tema, en la picota del comentario y siendo lo más trascendente que es el tema político, el tema candidaturas. Yo lo he escuchado en algunas entrevistas que ha manifestado que usted no es ni siquiera precandidata todavía, que la Revolución Ciudadana todavía no ha tomado una decisión, no se ha reunido para hacerlo, pero en el contexto que hoy amaneció el país, en el contexto político, sabemos que Víctor Raraus acaba de lanzar su candidatura, igual Leonidas Issa, Lucio Gutiérrez habla ya de un trabajo político, Pedro Granja también lo hizo hace algunos meses y la Revolución Ciudadana en este momento no ha tomado esta decisión. Abogada, ¿para cuándo la Revolución Ciudadana que usted preside, usted es la presidenta, va a reunirse para tomar esta decisión? ¿Y quiénes serían los posibles precandidatos? Bueno, Germán, ecuatorianos que me están escuchando, miren, yo siempre digo de correr solo queda el cansancio. Así que vamos con calma, despacio, vamos analizando también. La Revolución Ciudadana tiene una característica muy diferente a los demás partidos políticos. Nosotros formamos a nuestra gente, formamos a nuestros cuadros y los preparamos para servir a los ecuatorianos. Y por eso yo siempre digo que la Revolución Ciudadana aún no ha elegido quiénes serán las personas que integren en el binomio presidencial, pero sí que tenemos grandes cuadros. Tenemos a Pavel Muñoz, a Paola Pavón, a Marcela Guiñaga, a Quiles Álvarez, que podría ser también un candidato, entre otros cuadros, ¿no? Viviana Veloz, que es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y así, hombres y mujeres muy valiosos. Así que nosotros pues seguimos en ese análisis, viendo también el trabajo que realizan dentro de la Revolución Ciudadana para que esto sea también una evaluación de cara también a nuestra militancia, a ver cómo se expresa nuestra militancia, porque son ellos los que sostienen el proyecto, las bases de la RC. Y creo que más allá de quién vaya a ser el candidato en la Revolución Ciudadana, nosotros tenemos una visión de país que es la que debe primar, esa visión de patria que se construye junto a los ecuatorianos. Nosotros nos hemos mantenido siempre visitando el territorio junto a nuestra gente, y eso nos permite también conocer el sentir de los diferentes sectores, de la Sierra Centro, de la Sierra Norte, de las provincias del Austro, de la Costa, de la Amazonía. Y creo que lo que el día de hoy ha ocurrido en el hospital en Quito, en el Pablo Arturo Suárez, no debe dejar de llamarnos la atención. La violencia que vivimos en las calles es producto de cómo funciona el Estado y la justicia. El día de hoy vemos cómo se envía a uno de los delincuentes más peligrosos, líder de la banda de los lobos, a un hospital civil para ser atendido sin resguardo adecuado, sin que haya un convoy de la fuerza pública, de los militares, de los policías. Ya ganó Daniel Novoa en la consulta, ¿dónde están los militares? Y envían a uno de los delincuentes más peligrosos, líder de uno de los grupos delictivos más peligrosos, los lobos, lo envían a una casa de salud sin el resguardo adecuado. Y aquí cabe, queridos ecuatorianos, la comparación, sin que veamos el personaje. Pero la comparación, cuando Jorge Glass se movilizó al hospital en Guayaquil, fueron camionetas, vehículos, tanquetas, todo el resguardo. Por si acaso, lo enviaron así. La razón que hayan querido. Cuando se moviliza Luis Arboleda, alias Gordo Lucho, a una casa de salud donde hay civiles, lo envían con funcionarias de la SNAI, con tres mujeres, y sin un resguardo adecuado, ¿y qué es lo que pasa? Escapó. Y hay la vida de una de las guías penitenciarias, que es el costo. Yo me atrevo a decir que aquí se puede presumir que no lo enviaron a la casa de salud, que estaba planificada la fuga. Y aquí hay que decir las cosas con claridad. El señor Luis Eduardo Saldumbide López, el director de la SNAI, debe responder ante la justicia, porque si no, él podría estar siendo aquí cómplice y encubridor de esta fuga. Que no me vengan a decir que no se imaginaban que esto podía pasar. Que no me vengan a decir que es un caso aislado o fortuito. Enviar a un líder de una banda delictiva, a una casa de salud, sin los debido convoy de protección y de resguardo, para que no se fugue, no es casual. Aquí hay la complicidad de quienes tienen a su cargo la SNAI, la seguridad de los PPLs, el que no se fugue. Y ahora vemos por qué tanta violencia y tanta delincuencia en las calles. Por casos como estos, donde son cómplices el Estado, a través del gobierno nacional, porque la SNAI le corresponde al gobierno nacional. Y al mando está el presidente Daniel Novoa. Ya nos subió el IVA tres puntos, supuestamente que por mejorar la seguridad. Y vemos que hay sectores donde se ha cuadriplicado la violencia. Y vemos que hubo una consulta popular para que pueda intervenir la fuerza pública en conjunto, fuerzas armadas, que hay provincias en las que sin consulta han estado las fuerzas armadas participando y envían a uno de los líderes de los lobos, prácticamente, para que haga lo que quiera. Lo enviaron a una casa de salud sin el debido resguardo de la fuerza pública. Y podríamos aquí concluir que lo enviaron así, en una fuga planificada desde autoridades del Estado ecuatoriano, en donde la máxima autoridad aquí es el presidente Daniel Novoa. Y eso es lo que deberíamos estar discutiendo ahorita. ¿Y la fiscal general? ¿Qué dice al respecto la señora fiscal general? ¿Ya salió a dar una rueda de prensa? ¿Ya salió a decir que esto va a investigarlo? ¿Qué acciones tomó contra el juez Bayron Orejuela cuando lo dejó libre? ¿Qué acciones tomó la fiscalía? La fiscal general, que es tan rápida para perseguir casos políticos, tiene abandonada la justicia en el país, desde la fiscalía, porque todo pasa por la fiscalía previamente, porque nada pasa de investigación previa, porque no llega a formulación de cargos, porque calla en casos como estos, ¿por qué no estamos hablando de lo que denuncia el señor Boscán, más allá de las diferencias que tengamos? Donde él dice que hay miembros del gobierno, de la fuerza pública, altos mandos policía y militares involucrados por los grupos delictivos. Eso es lo que debería estar investigando la señora fiscal y no tratando simplemente de hacer el juego al gobierno para violar la constitución y bajarse a una vicepresidenta de la república. Ahora, señora, como expresidenta de la Revolución Ciudadana, abogada, ¿qué se puede hacer? Justamente Boscán decía que la policía no está podrida sino los altos mandos, que esa es una gravísima denuncia, que lamentablemente en el Ecuador es como que nos hemos acostumbrado a estos actos de corrupción de lo que tiene que ver con la política y el narco, porque así como usted denuncia este tema de la fuga de este narcotraficante en complicidad de autoridades, los grandes medios ni siquiera lo publican o hacen publicaciones algo tenues, suaves, sin darle la debida importancia, ¿no? El caso de Jorge Glass, el caso del hijo de la vicepresidenta, donde faltaban policías militares, faltaba resguardo, tanquetas para llevarlas hacia lugares de extrema seguridad, donde ni siquiera merita, no se guardan las proporciones. ¿Este configura, abogada, al narco gobierno? El narco gobierno quedó demostrado en el informe León de Troya, donde se investiga en conjunto la policía de Reino Unido, de Estados Unidos, de Ecuador, y se concluyen los vínculos de la mafia albanesa con el señor Guillermo Lazo, su círculo cercano, familiar, íntimo, Bernardo Manzano, que extendió los cupos para exportar banano sin un sustento técnico atrás y que además es gerente de Bananera Novoa. Vínculos, ¿no? Qué raro. ¿Alguien le ha escuchado, acaso, al señor Daniel Novoa hablar del gobierno saliente, de cómo le dejó el país, Guillermo Lazo? Silencio absoluto. ¿De quién habla? De la revolución ciudadana, de Rafael Correa, que dejó el poder hace siete años atrás. Hay allí un silencio cómplice, podría decir. Pero este caso, el caso León de Troya, caso Encuentro, como le puso de nombre la fiscal, del cual no involucra a Guillermo Lazo, allí no existe influjo psíquico. Allí para la señora fiscal no existe el influjo psíquico. Pero, mire, parece que nunca ha leído historia, bueno, si plagió su tesis, ¿no? Parece que nunca ha leído historia la señora fiscal Diana Salazar y no sabe que tarde o temprano la justicia llega. Y le ha llegado a todos. Y vemos cómo destrozaron Europa, la Segunda Guerra Mundial, luego los juicios de Númen, 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 Númen. Lo que pasó en las dictaduras de Chile, Pinochet, tarda, pero llega. Y lo que está haciendo con Ecuador es macabro. Persiguen casos políticos. Pero nos dejan a los ecuatorianos, a los ciudadanos, a merced de la delincuencia. Para que el señor Luis Arboleda, alias Gordo Lucho, haya salido de la cárcel, tuvo que haber existido una autorización del director de la cárcel. Esto, al ser un delincuente de alta peligrosidad y uno de los más buscados de la agrupación delictiva de los lobos, esto debió haber sido puesto en conocimiento de la SNAI, del señor Luis Eduardo Saldúmbide, director de la SNAI, que además la cabeza de todo esto es el presidente de la República. No me digan que nadie conocía. No me digan que el director, señor Saldúmbide, de la SNAI, no sabía que ahí se iba a movilizar un delincuente de alta peligrosidad y uno de los líderes de la banda delictiva de los lobos. De un grupo de delincuencia organizada, los lobos. No me diga que no lo sabían. Y que lo envían sin seguridades. Y se escapa. Y luego nos preguntamos por qué la violencia, la delincuencia que vivimos los ecuatorianos en las calles. Y luego la respuesta más fácil. La culpa es de Correa. La culpa es del correísmo. Aquí está, queridos ecuatorianos. Aquí están las pruebas de por qué nos matan, nos extorsionan con las vacunas. ¿Por qué no podemos ser libres y salir a las calles con nuestros hijos? ¿Por qué no podemos transitar por nuestra patria? ¿Por qué no podemos montar un negocio? Y ser productivos y salir adelante como país por casos como este. Donde a vista y paciencia del Estado ecuatoriano, del director de la SNAI, del director de la cárcel y del presidente de la República. Se fuga uno de los delincuentes más peligrosos y uno de los líderes del grupo delictivo organizado, Los Lobos. Además, abogada, además, esto también quiere, significa o pone en evidencia de que el gobierno no tiene control de las cárceles, de que tanto se han vanagloriado, ¿no? Han dicho que han retomado las cárceles, de que ahora sí ya están en control, que han hecho batidas, que han sacado armas, que han sacado. Pero si un PPL, de alta peligrosidad, puede comunicarse para planificar su salida, ¿quiere decir que el gobierno no tiene ni siquiera control en las cárceles como tanto han promulgado estos últimos meses? Lo he dicho en varias intervenciones. Las cárceles entran a las cárceles, hacen un show para hacer un video y luego el control interno en las cárceles lo sigue teniendo los grupos delictivos organizados que están en su interior. El gobierno no ha tomado el control de las cárceles. Decir lo contrario es mentir al pueblo ecuatoriano. No lo tiene el control. Adentro, siguen violándose derechos humanos porque hay personas que están encarceladas sin un juicio y sin que se haya aprobado que sean culpables. Hay personas por juicios de alimentos, por infracciones de tránsito, etcétera. Y muchos que no están sentenciados, pero que cuando ingresan son extorsionados, son violados, son ultrajados. Se debe recuperar el control de las cárceles para que exista una verdadera política de rehabilitación social. Desde el gobierno de Lenín Moreno a hoy, destrozaron el sistema de justicia del país. Por intentar destruir a la revolución ciudadana, destruyeron la patria. A quienes pusieron al frente de las instituciones que debían cuidar de la seguridad del Estado. Consejo Nacional de la Judicatura, que tenía que cuidar el obrar de los jueces. A la concuñada de Lenín Moreno. Corte Nacional de Justicia. Un reparto por persecución. Terminó siendo allí el presidente, el señor Iván Saquizel. Fiscalía General del Estado, la que debe investigar el delito, formular los cargos, pedir la cárcel para los delincuentes. A una señora que demostró que no tiene la capacidad para el cargo, según su nota, 10 sobre 20. 10 sobre 20. Es decir, no tenía la capacidad para ser fiscal general del Estado, demostrado en su examen. Pero, obediente a ciertos poderes de turno, ella fue puesta ahí. Y lo que dice Boscán sobre altos mandos militares, policiales, que están vinculados con los grupos delictivos organizados. También lo dijo el embajador de Estados Unidos. ¿Qué de esto se ha investigado? Se puso el pedido de que se investigue lo de los narcos generales. Lo tiene la señora fiscal Diana Salazar. ¿Cuánto ha avanzado en esa investigación? Pero mire qué rápido avanzan en una investigación para quitar del camino a la señora vicepresidenta Abad. ¿Qué opina usted de eso y de esta tergiversación que se hizo de los grandes medios corporativistas que intentaban hacerle caer en algún tipo de pronunciamiento cuando le insistían que si es que ella iba al gobierno iba a indultar al presidente Correa o al expresidente Correa, cosa que vimos todos que nunca lo dijo, pero todos analizaron, pusieron y quisieron poner esa frase o esa condición o esa intención de la vicepresidenta de favorecer con un indulto al presidente? ¿Y cuál es la postura de la Revolución Ciudadana y del expresidente Correa sobre este tema que han intentado posicionar desde el gobierno y que a claras luces es una campaña de manipulación que se quiere posicionar en el país? Aquí hay dos elementos claves. El primero, Rafael Correa siempre ha dicho que él no aceptaría ningún tipo de indulto porque él se está defendiendo a nivel de la justicia, a nivel internacional. Y lo segundo, se indulta a quien está preso. Rafael Correa no está preso. Él es un perseguido político y así lo reconoce la Unión Europea después de haber hecho un exhaustivo análisis al caso Sobornos. Después de ese análisis, reconoce la Unión Europea que él es un perseguido político y le da el asilo político en Europa. Así que Rafael Correa no puede recibir un indulto porque no está preso, señores, tan simple como eso. Y luego, la señora Abad jamás ha tenido un acercamiento con nosotros. Jamás hemos hablado siquiera con alguien cercano a ella. Ni el presidente Rafael Correa, ni Luisa González como presidenta de la Revolución Ciudadana. Ni siquiera con alguien cercano. No tenemos ningún tipo de contacto ni de vínculos. Ella pertenecía a Creo. Ese era su partido político. Y hay un tema fundamental que no podemos dejar de hablar los ecuatorianos. La falta de empleo. Nuestros hijos. Nuestra familia que migra. Más de 100.000 niños y adolescentes se quedaron fuera del sistema educativo en el país en este año. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están nuestros niños? Nuestros jóvenes. Pero también vemos a la vez que mientras el informe dice que están fuera del sistema educativo cientos de miles de niños y jóvenes, también dice que de los grupos delictivos organizados el 60% está integrado por niños y jóvenes. que esto nos lleve a la reflexión. Son niños desde los 8 años, 10 años. Son criaturas inocentes que están llevadas hacia un mal camino por una ausencia de patria, de Estado. por una ausencia de quien debe estar presente que es la fuerza pública combatiendo la delincuencia porque también está tomada en ciertos mandos por los grupos delictivos. Se debía haber militarizado los puertos para controlar la salida de droga por nuestros puertos cuando el 60% de la droga que ingresa a la Unión Europea sale del puerto de Guayaquil. No se han militarizado los puertos. ¿Por qué? Esa es la reflexión que debemos hacer. Pero mientras todo esto pasa tenemos un presidente de la República y su esposa haciendo TikToks y mientras nosotros seguimos con pobreza, con desempleo, con migración, con falta de oportunidades, se nos ríen en la cara haciendo TikToks. La banalidad, lo superficial frente al análisis profundo de las necesidades de atención que tiene la vida de nuestros hermanos ecuatorianos. Porque hoy hay miles de niños que se van a dormir con la pancita vacía. De niños y niñas que se van a dormir sin el abrazo de un padre y de una madre porque emigraron, porque aquí no hay empleo y hay mucha violencia. Eso es lo que debe estar en el debate. Un presidente que hizo ofertas de campaña, que miró a su pueblo a los ojos, que ofreció bajar la tarifa de la luz eléctrica y bajar la tarifa de los combustibles y los subió. Un presidente que ofreció que todos los jóvenes graduados del colegio ingresarían a la universidad. ¿Y qué es lo que hizo? Lo contrario. Redujo el presupuesto para la educación superior. Pero que además es un presidente cuyo grupo familiar le debe a los ecuatorianos a través del SRI más de 90 millones de dólares. Solo con que él pague eso tendríamos presupuesto para llevar a nuestros hijos a las universidades que encuentren un espacio donde educarse para soñar con un futuro. Eso es lo que debe estar en la reflexión de los ecuatorianos y analizar con claridad con mente, con corazón, con razón cómo llegamos aquí y por qué por hechos como el de hoy por hechos como el de hoy donde el director de la SNAI el señor Saldumbí de López permite que salga uno de los reos más peligrosos del país sin custodia adecuada mata a una guía penitenciaria y escapa. esto aquí posiblemente hay una fuga planificada ante la vista y paciencia de las autoridades del Estado y el gobierno debe responder por esto. Ahora, abogada, estos efectos distractores que han operado el gobierno sobre la población de hablar como usted decía del TikTok del color del de los zapatos del presidente de si le pusieron mala banda deja de ser importante cosas realmente trascendentes en el país. Yo siempre hago este comentario y decía a mis oyentes y televidentes que una vez que tengamos a Luisa González o a Rafael Correa en la radio les vamos a preguntar. se insistió y se intentó posesionar por seis años siete años que Correa se llevó el país que robaron y robaron y en esos diez años donde tuvimos carreteras donde tuvimos hidroeléctricas donde tuvimos hospitales donde hubo médicos medicinas donde hubo de todo de buena calidad y para todos ayuda social vivienda para los para los pobres becas para los estudiantes becas internacionales que nunca podía un estudiante ni siquiera pensarlo en estos años donde se robaron tanto dinero y que hubo tanta obra hoy que todos son tan purcos tan honestos tan honrados y no tocan un centavo hacen préstamos pero multimillonarios obras no asoman por ningún lado que se está haciendo la plata abogada fíjese en el debate presidencial yo le preguntaba al presidente Novoa cómo va a ser usted para lograr que el cien por ciento de los graduados del colegio ingresen a la universidad porque en un año y medio queríamos saber cómo él iba a hacer eso ¿no? ya que era una de sus propuestas de campaña ¿cuál fue la respuesta del presidente Novoa? la respuesta del presidente Novoa fue cuando no se roba alcanza saquen sus deducciones se debe estar robando porque no está alcanzando yo digo citando las palabras del presidente Novoa cuando no se roba alcanza entonces dígame qué es lo que pasa porque no está alcanzando cuando estuvo la revolución ciudadana la deuda pública queridos ecuatorianos nunca superó un 40% en relación al PIB el día de hoy supera el 60% en comparación al PIB es decir casi que han duplicado la deuda pública pero usted y yo no vemos una sola obra no hay medicina en los hospitales no han mejorado la infraestructura de los colegios y escuelas más bien se ha deteriorado y piden a los padres que pague no hay más atención en salud hay equipamiento totalmente dañado no hay medicinas en los hospitales entonces resulta que dicen que la revolución ciudadana robó cómo pues si había todo y la deuda pública no pasaba del 40% hoy falta todo y la deuda pública se ha disparado qué hicieron con ese dinero casi se ha duplicado la deuda pública de lo que dejamos nosotros pero con una obra diaria queridos ecuatorianos esto no se trata de odios de pasiones se trata de razón de analizar realmente nos quieren así nos quieren polarizados nos quieren peleándonos nos quieren confrontados porque sólo así gana la derecha y cuando gana la derecha los derechos son sólo los de ellos de sus grupos económicos y nosotros nuestro derecho a infraestructura de calidad a carreteras a puentes a puertos a puertos pesqueros artesanales a fomento productivo acceso al crédito a baja tasa de interés a los créditos agrícolas al seguro agrícola al precio justo de los productos agrícolas es un derecho que nos niegan cuando gana la derecha los derechos son sólo de ellos y de nosotros ninguno la salud las medicinas las becas abogada la pregunta que yo realmente quiero hacer es que se está que está pasando con la plata porque se han reducido maestros se han reducido médicos repito no quiero volver a recapitular todo lo que dije pero absolutamente nada aquí en la provincia de Bolívar bregamos los bolivarenses porque nos den parchando la vía que se hizo en el tiempo del presidente Correa bregamos luchamos porque nos den reparando la vía Chillanes-Bucay que se hizo en la presidencia del presidente Correa que nos ayuden terminando de arreglar la vía del torneado gallo rumi la guanujo echandía todas estas obras que se hizo en los 10 años del presidente Correa pero ahora no hay plata ni siquiera para parchar los huecos de estas vías que se conocieron con asfalto en la provincia de Bolívar en los 10 años del presidente Correa la pregunta es o sea son 35 mil 35 mil millones de dólares creo del presupuesto anal que no hay por ningún lado o sea la revolución ciudadana está siguiéndole el paso está investigando qué está pasando ahora con el dinero hay 4 mil millones de dólares que están cumpliendo con algunas recetas del Fondo Monetario Internacional para que les den pero ¿a dónde va ese dinero? si sabemos que nadie ha sabido o entiende de qué pasa con esa plata que es lo grave no se está investigando la fiscal Diana Salazar la Contraloría General del Estado no investigan se prestan para el juego de ciertos grupos de poder y uno si se pregunta ¿por qué tan alta deuda pública si no vemos una obra? si cada día vamos peor si cada día se contrae la economía y ganan la presidencia de la república con ofertas de campaña que jamás se cumplen y nos engañan a los ecuatorianos y llevan dos gobiernos en los que los ecuatorianos han ido a las urnas y han votado frente a mentiras el ecuador debe dejar de ser el capricho de los grupos de poder de este país y la primera independencia de poderes que debe existir aquí es el poder económico del poder político y queda claro las obras que me menciona Germán que se hicieron en la provincia de Bolívar que se dio atención a nuestra gente que dijeron se llevaron todo para ir con un discurso contra el correísmo si nosotros nos llevamos todo y ustedes no se han llevado nada porque han casi duplicado la deuda pública y no han hecho una sola obra porque nosotros llenamos y sembramos este país de obras de escuelas de hospitales de carreteras de puertos de aeropuertos de obras en la patria entera de dignidad se llevaron todo y todas las obras están aquí hechas con amor de patria con trabajo y esfuerzo porque trabajábamos 16 horas diarias y hoy siete años después la deuda pública casi se duplica y no hay una sola obra para la reflexión lo dejo reflexión para ver qué hacemos estas próximas elecciones cada cuatro años obviamente con esta esta salvedad que tuvimos elecciones a mitad de tiempo tenemos los ecuatorianos la decisión de cambiar el destino pero parece que los ecuatorianos no entendemos y creemos siempre a los mentirosos qué vamos a hacer con las próximas elecciones abogada si los ecuatorianos persisten en creer al que ya les mentió una vez les mentió dos veces y quienes sí demostraron capacidad y hicieron obras en el país no logran la confianza de ese pequeño porcentaje que le falta a la revolución ciudadana para hacer poder bueno yo creo que aquí hay que tomar una conciencia de patria aquí hay que tomar una conciencia de reflexionar que por quien nosotros votamos hoy es quien tiene las riendas del país y quien nos va a conducir hacia más violencia más pobreza o a sacarnos adelante y jamás jamás en este país la derecha ha sabido gobernar sino para su grupo económico y lo vemos de las primeras decisiones que tomó el señor Daniel Novoa fue bajar el IVA para la construcción una de las más grandes constructoras su tía Isabel Novoa enfocarse en el sector minero y lo dije en el debate presidencial pues el señor Novoa tenía conflictos de intereses porque el grupo Novoa tiene inversión en minas pero en seguridad no hay ninguna tensión en seguridad las muertes violentas siguen aumentando las extorsiones siguen aumentando en salud no hay inversión en salud no se ha invertido en mejorar la infraestructura hospitalaria en equipar los equipar la fuerza pública en seguridad no se ha invertido en el país hay mil setecientos treinta y tres millones de dólares dentro del presupuesto general del estado destinado para inversión hasta abril se había invertido el uno por ciento veintitrés millones si hubieran ejecutado correctamente ese presupuesto que por lo menos ya debería estar en el cuarenta por ciento de ejecución podríamos estar hablando de que se ha reactivado en algo el empleo porque esa inversión que está contemplada dentro del presupuesto general del estado que ese dinero ya está asignado esa inversión movilizaría la economía empuja la empresa privada empuja la generación de empleo a través de empresa privada y también pública la inversión eficiente desde el estado dinamiza la economía en general y eso es lo que se tiene que hacer perdón abogada finalmente ya para ir dándole un final a la entrevista agradeciendo nuevamente pasemos a hablar del tema político y su postura personal abogada ya nos ha dicho y sabemos por que seguimos sus intervenciones de que todavía usted ni siquiera es precandidata pero en el caso de que la revolución ciudadana los miembros las asambleas decidan su candidatura usted está dispuesta volver a lanzarse bueno esa es una pregunta que la tengo que analizar todavía con mi familia yo soy madre soltera tengo dos hijos el mayor tiene 30 años mis padres así que eso tendría que todavía analizarlo en familia no quiero anticipar ningún comentario muy bien ahora vamos a la parte de la provincia usted es presidenta de la revolución ciudadana que está pasando en la provincia de Bolívar que opina del ex asambleísta de la revolución ciudadana hoy de gobierno Henry Bosques ya algo pasó con se cayó parece que la señal son las 19 horas con 41 minutos vamos a ver si podemos retomar el contacto con Luisa González algún problema de conectividad también se nos fue la conectividad a nosotros se cayó el internet señores qué pasó también a ver vamos a ver si podemos otra vez de nuestra señora de claro conectarnos no 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 también se nos cayó ya vamos a ver si gestionamos son las 19 horas con 42 minutos sí vamos a ver si volvemos a abrir el portal porque nos quedamos a medias con la entrevista lamentablemente temas de conectividad no nos permiten concluir con la entrevista ahí vamos con la parte más importante que queríamos consultarle a la a la presidenta a la abogada Luisa González sobre el tema de